¡Vaya! ¡Cuánta belleza! ¿Un espinosaurio con franjas? ¡Nunca había visto uno así! ¿Un bosque escondido y un dinosaurio único? ¡Nadie podrá creerlo! ¡Clara! ¿Por qué no sacaste de la cama para venir a este bosque tan aburrido? ¡Hemos vagado por aquí toda la mañana! ¡Ya se los dije, Ike! ¡Quiero capturar un nuevo dinosaurio hoy! ¡Y ustedes van a ayudarme! ¡Debe ser grande y feroz! ¡Para que nuestros amigos Cassidy se mueran de la envidia! ¡Oigan! ¿Qué creen que sea eso? ¡Ya, Clover! Cuanto antes lleguemos a casa, podremos mostrarles a todos ese espinosaurio especial. ¡Un espinosaurio especial! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Tal vez! ¿Qué estás pensando? ¡Hacharemos a ese dinosaurio antes que los rangers! ¡Y entonces seremos los únicos con un gran dinosaurio especial! Clover estuvo aquí, Min. ¡Seguimos su rastro! Pero, ¿por qué huyó del rancho? ¡Clover! 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 ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Está atrapado en ese acantilado! ¡Tenemos que sacarlo de ahí! ¡No podemos bajar hasta él! ¡Tendremos que intentar sacar a Clover del nido y regresar aquí! ¡Miren! ¡Podríamos usar ese tronco para acercarnos al acantilado! ¡Así es! ¡Y luego sujetamos a Clover con el lazo! ¡Lo subiremos todos juntos! ¡Suena como un plan! ¡Entremos en acción, Tango! ¡El tronco está listo! ¿Estás lista, Min? ¡Lista! ¡Todo sea por rescatar a Clover! ¡Clover! ¡Aquí! ¡No temas, Clover! ¡Vinimos a ayudarte! ¿John, estás listo con tu lazo? ¡Listo, Min! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Resiste, Clover! ¡Falta poco! ¡Muy bien, chicos! ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh, Clover, estaba preocupada por ti! ¡Espera, Clover! ¡Ya casi! ¡Muy bien, Dino Ranchers! ¡Alen! ¡Clover! ¡Qué alivio que estés bien! Estaba preocupada por ti. ¡También ellos!